Hola gente, les diría que vaya semanita llevamos, pero no llevamos una semanita, llevamos años de constante desgaste como nación. En términos de represión acabamos de ser testigos de otra ejecución pública de un ciudadano por un fanático de la dictadura solo porque éste se atrevió, como si fuera atrevimiento, a gritar ¡Viva Nicaragua Libre! No contentos con eso, prendieron fuego a la casa de familiares de la víctima mientras éstos andaban enterrando a su familiar asesinado. Cientos de hermanos y hermanas nicas permanecen en las fronteras de Nicaragua, impedidos de poder entrar por no tener una prueba de COVID-19. Misma prueba que la cínica dictadura le niega a los nicas dentro de Nicaragua y que hasta piensa cobrarle a los que quieran salir en 150 dólares. Luego, los esbirros de Ortega y Murillo acosan a periodistas en Managua, Bluefields y hasta en el exilio, enviando un video a los familiares del periodista donde escenifican su decapitación a forma de amenaza. No contentos, también se robaron dos automotores de Radio Darío en León que mantienen bajo constante acoso. Encima, según el Observatorio Ciudadano, llevamos casi 2.500 muertes por COVID-19. Cifra que incluso es conservadora y que aún así está muy pero muy por encima de las mentirosas cifras del Minza. Y encima de todo eso, la inseguridad, robos y secuestros exprés, femicidios, asesinatos a lo largo y ancho del territorio nacional andan desbocados. Consecuencia de varios factores, la impunidad reinante, la persistencia de fuerzas paramilitares que ni el ejército ni policía hacen nada por controlar porque, pues, sapo no come sapo. Las liberaciones de presos comunes, que es todo un business de impunidad, dan como resultado el desastre que estamos viviendo. Todo patrocinado conscientemente por Ortega y Murillo. Por eso, no es hora de pausas y juegos de vanidad en la oposición. Es hora de unidad en la acción para salir de esta situación. Salió en verso, pero no por eso deja de ser verdad. Eso es todo por hoy. Cambio y chau. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias!